Bienvenidos a una nueva aventura con el deporte del voley. Recuerda que puedes utilizar materiales que encuentres en casa. Realiza los abdominales anclando tus pies en un mueble para que no se muevan y a la hora de levantarte estira los brazos con un balón. Mantén la posición del cuerpo recto sin levantar la cadera, ¡vamos! ¡Tú puedes! En este juego tienes que dar golpes al globo para mantenerlo en el aire. Recuerda que no puede tocar el suelo hasta que hayas metido todos los bolitas de papel en el balde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!